Vamos a continuar día 31 Creo que ya son los últimos días que voy a sobrevivir Ya no llegó para más Ay, güey Está muy difícil Ay, güey Máquina Creo que no recargué la otra Casi muero La sierra ya no sirve 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 Cielo ¿Está bien acá? La sierra ya no sirve 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 Voy a poner atrás de esta cosa. Destruyen todas mis defensas. Munches. Hay que avanzar más. Munches. 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 Se ha vuelto Oh Tíralo Pues siguiente ronda Pues siguiente ronda Hay que acabar con eso Voy a aventar mucho para atrás Voy a aventar mucho para atrás Casi Así que no es la última ¡Vamos! 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 ¡Vamos!